Tanto el SK-105 Curacier y su versión para Argentina, el VCSK-105 como la MX-13, son tanques que influyeron en su diseño y construcción. Vayamos por parte hablemos del tanque base. El SK-105 Curacier fue un vehículo de combate blindado ligero diseñado y fabricado en Austria, que estuvo en servicio desde la década de 1960 hasta finales de la década de 2010. Fue desarrollado originalmente como un reemplazo para el antiguo tanque ligero Saurar 4K-4 FAC que estaba en servicio en el ejército austríaco. El Curacier tenía un peso de combate de alrededor de 17 toneladas y estaba equipado con un cañón automático de 105 milímetros, lo que le daba una capacidad de fuego efectiva contra objetivos blindados y no blindados. Además, estaba equipado con ametralladoras para defensa cercana. El vehículo tenía una tripulación de tres personas y era altamente móvil, con una velocidad máxima en carretera de aproximadamente 70 kilómetros por hora y una capacidad para operar en terrenos difíciles. El Curacier fue utilizado por el ejército austríaco y por otros países, incluyendo Argentina, que compró un lote de vehículos en la década de 1980. A lo largo de su vida útil, el SK-105 Curacier demostró ser un vehículo de combate efectivo y versátil, con una combinación de movilidad, capacidad de fuego y capacidad para operar en una variedad de terrenos y condiciones. Sin embargo, a medida que avanzaba la tecnología militar, el vehículo comenzó a quedar obsoleto y fue retirado gradualmente del servicio en los países que lo utilizaban. Ahora hablemos de la versión que se vendió a Argentina. El VCSK-105 fue una versión del vehículo de combate blindado ligero SK-105 Curacier desarrollada específicamente para el ejército argentino en la década de 1980. Tenía una configuración similar al SK-105 Curacier, con un peso de combate de alrededor de 17 toneladas y equipado con un cañón automático de 105 milímetros, ametralladoras para defensa cercana y capacidad para operar en una variedad de terrenos. Sin embargo, también incluía algunas modificaciones específicas para el ejército argentino, como una torreta modificada. Hablemos de otro tanque icónico, que también quedó obsoleto, del cual se obtuvo la torreta para el desarrollo del Patagón. El AMX-13 fue un tanque ligero francés que fue desarrollado en la década de 1950 y tuvo una larga vida operativa en muchos países del mundo. Fue uno de los primeros tanques con una torreta completamente automatizada y fue diseñado para ser utilizado en operaciones de reconocimiento y como apoyo a la infantería. Argentina adquirió los primeros en la década de 1960 y se convirtió en uno de los principales usuarios del tanque en América Latina. En total, Argentina recibió alrededor de 150 tanques, tanto en la versión de 75 milímetros como en la de 105 milímetros. ¿Por qué se originó el proyecto del Patagón? En 2003, el ejército argentino estableció una serie de objetivos para mejorar sus capacidades, incluyendo la nacionalización de la fabricación de sus equipos. En ese marco, se inició un proyecto de actualización del tanque VCSK-105 que recibió el nombre de Patagón. El objetivo era convertir y actualizar hasta 40 vehículos a un costo de 23,4 millones de dólares americanos entre los años 2005 y 2009, con el fin de ensamblarlos en Comodoro Rivadavia y proveer a las unidades del ejército con base en la Patagonia. El tanque Patagón estaba compuesto por un chasis SK-105 Curacier y una torreta oscilante FL-12 restaurada y armada con un cañón de 105 milímetros obtenido de los obsoletos tanques AMX-13. Ambos vehículos estaban en servicio con el ejército argentino a principios de la década de 2000. A pesar de las actualizaciones, la mayoría de las especificaciones técnicas de Patagón eran similares al SK-105. El proyecto del tanque Patagón buscaba mejorar la capacidad del ejército argentino en situaciones de guerra, especialmente en la región de la Patagonia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, se desconoce cuántos vehículos se llegaron a actualizar y cuántos están actualmente en servicio. El proyecto de actualización del tanque refleja el esfuerzo del ejército argentino por mejorar sus capacidades en defensa nacional y fortalecer la industria nacional. El gobierno argentino buscó fomentar la participación de la industria nacional en el requipamiento de las Fuerzas Armadas. Como primer paso hacia este objetivo, el jefe del ejército, General Roberto Bendini, presentó el prototipo del tanque Patagón, que se fabricaría en serie en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El proyecto, que incluía la reparación integral, conversión y modernización de los vehículos de la familia SK para el quinquenio 2005 a 2009, se ejecutó con mano de obra del ejército. La idea era que estos tanques fueran desplegados en la Patagonia, por su fácil adaptación operativa a terrenos difíciles. Además, el proyecto abría la posibilidad de ofrecer el servicio de mantenimiento de vehículos de combate a los países miembros del Mercosur y contribuir al empleo intensivo de mano de obra local. La presentación del tanque Patagón contó con la presencia del jefe del ejército, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y voceros de defensa. En conclusión, aunque el proyecto del tanque Patagón no llegó a concretarse, la experiencia de su desarrollo permitió sentar las bases para la producción de vehículos de combate a nivel nacional en Argentina. Es importante destacar que el país ha sido capaz de fabricar tanques en el pasado, como el exitoso tanque argentino mediano, TAM, y que cuenta con el talento y la capacidad para seguir desarrollando tecnología militar avanzada. El camino puede ser difícil, pero la posibilidad de contar con una industria nacional fuerte y capaz de proveer a sus fuerzas armadas es una meta valiosa y alcanzable.